Se han presentado 338 quejas en contra de elementos de seguridad tanto estatales como federales por señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos, lo anterior de acuerdo con el informe de actividades 2022 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, destacando con más señalamientos como presuntos responsables a la Fiscalía General del Estado con 184 quejas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 71, mientras que la Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina Armada de México tuvo 26, la Guardia Nacional con 11 señalamientos y la Secretaría de la Defensa Nacional registró 6. Sobre los hechos con mayor índice de señalamiento son el derecho a la legalidad, la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y derecho a la seguridad jurídica. La queja es uno de los procedimientos que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima con el propósito de atender a toda persona que acuda a manifestar haber sido víctima de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de alguna autoridad o servidor público. Carla Solorio, Meganoticias.